¡Padre! ¡Eh! ¡Ya va a empezar! ¡Padre! ¡Eh! ¡Ya va a empezar! ¡Padre! ¡Ah! ¡Qué barbaro! ¡Qué buen ánimo! ¡Buenas tardes, Angelita! ¡Hola, mi querido Gotsuki! ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes a todos ustedes! ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Soleadita la tarde, pero sabrosa, Gotsuki! ¡Uy, buen clima nos tocó este sabadito, señores! ¡Estamos en la Nuevo Hermosillo! ¡Acompáñenos! Si ustedes que andan cerca, véngase a disfrutar del Reventón Norteño, donde usted gana bailando. Así es, y desde ese inicio les decimos que vote por su pareja favorita, Reventón Espacio Pareja 1, 2, 3, o la que usted guste, al 50-005. ¿Y qué te parece si iniciamos? ¡Iniciamos bailando con la banda Costa Azul, señores! ¡Esto se llama El Tamarindo! ¡Échale! ¡Suerte para todos! ¡Báile, compadre! ¡Esto se llama El Tamarindo! ¡Esto se llama El Tamarindo! ¡Esto se llama El Tamarindo! El Tamarindo, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. El Tamarindo. Ya hay tamarindo para las mujeres que guardan todos sus sentimientos Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Me pide cuatro, yo le doy tres, yo le brinco a Malaya De uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Pasita Tamarindo 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 Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo 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 ¡Este es el ritmo! ¡De la cita con la dulce! ¡Mira! ¡Ven a la cita con la dulce! ¡Ven a la cita con la dulce, señor! ¡Órale! ¡Quietos, quietos! ¡Ah, cómo te quieren, Angelita! Primero nieve. Allá el cubano del Palo Verde te trajo nieve. Y ahora te traen fresas con crema. Ni me pidas porque... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí era llorón. ¡Ah, ahí está, mira! Porque le mandé pedir yo para él. ¡Qué caray! Bueno, lo que nos empezamos es esto. ¿Quieres? Ahorita la vamos a probar todo. No, después vamos a ver con Don Pepo que a él no le dieron. ¡Vamos a ver con Don Pepo! ¡Don Pepo, mire nomás fresas con crema! ¿Qué andas hablando, Don Pepo? Oye, Don Pepo, ¿qué andas haciendo? Estamos en el programa. ¿Eh? ¡Vieja! ¡No, vieja, mira! Ya va a empezar la misa, te voy a colgar. Bueno, ya salió el padrecito. ¡Eh! Bueno, adiós. Después de misa voy por ti, mi hijita. ¡Ay, qué rete bonito! Vas a ir a misa y no me la invitaste. No, ya suerte, mi hijito. Le estoy diciendo que estoy en otra cosa. Oye, ¿qué vas a regalar tú, güey? Ah, lo van a regalar unas botas que es de los que se lo ganaron de la esquina musical Tecate y unos calendarios. ¿Y estas chicas tan bonitas que están aquí, mi hijito? Ah, son de las que vienen de adorno. Ah, bueno. Oye, mira, el reventón norteño está bien suave. Vamos a mandar saludos a los primeros que se reportaron, porque ustedes pueden reportar, se pueden reportar y nosotros les mandamos saludos. Saludos a la familia Robles Rocha, en especial a Rosy, que nos ven todos los hábados desde La Paz Baja, California. Es un saludo también para Carlos Ballesteros, el neveo cubano del... ¿Por qué te regaló una nieve, no? Eh, pues no, pura nada, le mando saludos. Oye, te voy a contar un chisme. El zorrillo no vino. Ah, sí vino. Ah, ¿por qué andaba de travesti? Oigan, el zorrillo anda... Ah, no, el zorrillo anda fónico. Vámonos a corte comercial y luego regresamos, mi hijita. Vamos a bailar. Hola, 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 hola.